Estudios con Jessica Guamangri, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Bienvenida. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hay muchos temas importantísimos que tocar en el marco de la nutrición en los niños. El primero y el más preocupante es la información que no sé si se ha corroborado o no, que el programa Jalihuarma no está llegando ni al 50% de los niños. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué es lo que ocurrió desde que empezó el año escolar? Sí, según lo que se ha denunciado en un medio televisivo, casi el 50% de los niños beneficiarios en Lima Metropolitana por el programa de alimentación escolar Jalihuarma no estaría siendo atendido a través de las vacaciones que se les está brindando después de cuatro años. Y esta situación es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que se confían en el desayuno que van a recibir en el colegio. Y no solamente ello, sino que también se ha anunciado a los padres de familia oportunamente que esto iba a pasar. Estamos a dos semanas del inicio de clases. Hay muchos padres, hemos visitado colegios que nos dicen que no tenían conocimiento de ello. Y se menciona que de acá a dos semanas se va a intentar brindar la totalidad de estos desayunos. Sin embargo, ya sería casi un mes sin esta atención oportuna a los niños. Pero ¿cómo ha podido ocurrir? Porque estoy leyendo que ha habido un informe de la directora de Jalihuarma, precisamente en este contexto, diciendo que había un problema de escasez de proveedores. Es lo que se menciona. Pero esto es un tema que ves dos meses antes, tres meses antes, ¿no? Claro, con mucho tiempo de anticipación. No cuando estás ya atendiendo a los chicos, porque... Una cosa es la asistencia de los proveedores, pero por otro lado también es garantizar la inocuidad de los productos. Hemos visto que si bien en Lima Metropolitana posiblemente no hayan habido proveedores, vemos que en otras regiones se está denunciando que los productos no necesariamente son los más inocuos y por eso se están retirando de las escuelas. Hemos visto en Lambayeque y en otras regiones. Y esa situación también preocupa porque al final genera una desconfianza en el padre de familia cuando recibe estas reacciones al fin y al cabo dentro de la escuela. Ahora, lo que no se entiende es, es decir, nos pasa siempre, ¿no? O sea, ocurre esto que no debió ocurrir. Sí. O sea, y cualquier explicación simplemente no resuelve el hecho de que no se le está dando... Y no es un problema de presupuesto, porque presupuesto tiene. Hay. Y tiempo han tenido. El problema es quién es responsable de que se hayan hecho las cosas tan mal para que termine así. Según lo que se mencionó en este informe periodístico, son los proveedores los responsables. Sin embargo, dentro del programa deberían también ubicarse responsables. ¿Por qué? Porque son niños, miles de niños que son afectados en su nutrición. Recordemos que el desayuno representa el 20% del aporte calórico total que debería recibir el niño en el día. Para estar atento en clase, para tener energía, si estos niños dejan de recibir este desayuno, posiblemente de casa no reciban nada por la situación económica en la cual se encuentran. Y además de ello, nosotros como Colegio de Nutricionistas de Lima, acompañamos al equipo periodístico a identificar también los estados nutricionales de los niños dentro de los colegios que no están recibiendo oraciones al día de hoy de Jalí Huarma. E identificamos también situaciones ligadas a la desnutrición crónica, al riesgo de desnutrición aguda. Entonces, son niños en estado de vulnerabilidad a quienes se les tiene que garantizar el desayuno. Hay un tema más, que justo lo acabas de tratar, que es el tema de la nutrición y de la anemia. Y el reporte que hay sobre la anemia es impresionante, porque estamos hablando de anemia en distritos, en el caso de Lima, como Barranco, San Borja, San Isidro, donde se ha detectado el aumento de los casos de anemia. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Porque uno, digamos, podría entender la anemia en los barrios donde hay poblaciones más vulnerables, de gente que vive en pobreza o incluso en la extrema pobreza. Sí, hoy en día la anemia ha incrementado a 43.1% de niños de 6 a 35 meses de edad, y se dice que este es un mal democrático, ¿no? Es decir, que le puede dar a cualquier niño de cualquier estrato socioeconómico, y en este caso los discritos que se han mencionado son lamentablemente los que, según lo que menciona el MEF en sus resultados preliminares, no habrían cumplido con el compromiso 1, que es un incentivo municipal ligado con la mejora de la nutrición y la salud de la primera infancia en sus jurisdicciones. Entonces, esta también es una situación que preocupa, porque denota la responsabilidad de los gobiernos locales frente a la reducción de la anemia infantil. ¿Y por qué la responsabilidad de los gobiernos locales? Porque ellos debían hacer campañas de prevención, de... Deberían cumplir el compromiso 1, que es el incentivo municipal a través del cual se promueve que los municipios puedan generar visitas domiciliarias o iniciativas que puedan garantizar la prevención y el tratamiento de la anemia de manera oportuna. Y se ha identificado, según unos datos que ha brindado, digamos, el MEF, ha publicado de forma preliminar 11 discritos en Lima Metropolitana, no habrían cumplido con este compromiso 1, este incendio municipal, que justamente ataca a la anemia infantil. Ahora, las municipalidades, ¿qué dicen sobre esto? ¿Qué respuesta dan? Bueno, ellos tienen un plazo para poder apelar, digamos, u observar esos resultados. Sin embargo, hemos visto en varios municipios desde el año pasado, cuando han iniciado sus gestiones, que han iniciado los equipos de cero. Han despedido a nutricionistas, han despedido a todos los trabajadores ligados a la reducción de la anemia y esto evidentemente va a traer resultados. ¿Por qué? Porque son equipos que empiezan de cero, muchos de ellos ligados a favores políticos, más que capacitados a nivel técnico. Esto otra vez es la misma historia. Es decir, la democracia en vez de la meritocracia en el aparato del Estado. O sea, el nombramiento de personas que están ahí, lamentablemente, en la mayor parte de los casos, no por sus capacidades y su conocimiento y su experiencia, sino por favores, porque participaste en la campaña, porque parte del cupo que corresponde a las alianzas que se hacen. Y al final terminamos pagándolo todo, los ciudadanos. Y hemos identificado que lamentablemente en estos espacios ligados con la reducción de la anemia o PCA, los problemas de complementación alimentaria, las personas que ubican en estos espacios clave para la reducción de la anemia y la desnutrición, son personas que no son las más capacitadas. Ahora, este año es la oportunidad que tienen nuevamente los municipios para poder cumplir con este compromiso 1 y reducir la anemia, que en Lima Macropolitana también ha incrementado a 34.7. Entonces, es necesario garantizar que por lo menos hay una voluntad política real para reducir estas cifras. Es impresionante, porque si uno dice, esto es lo que está pasando en Lima y esto está pasando incluso en distritos considerados residenciales, ¿qué puede estar pasando en los lugares más remotos o en los barrios más populares? Sí, sobre todo porque 16 regiones a nivel nacional han incrementado en sus cifras de anemia. Por ejemplo, en Ayacucho, tanto que está en boga el gobernador regional, tiene más del 50% de sus niños de 6 a 35 meses de edad con anemia. ¿Cuáles son las prioridades de las autoridades? Nos lo preguntamos. Bueno, en Puno es tremendo. Puno es la región del país con el índice más alto de... Sí, 7 de cada 10 niños tiene anemia hoy en día. 7 de cada 10 niños, escuchen ustedes esa cifra en Puno, son anímicos. Sí, es una situación que la vemos viendo durante todo el periodo. Puno siempre, digamos, lidera el ranking de las regiones que tienen mayor porcentaje de anemia y es algo que a lo largo de los años no hemos visto una solución, no solo en Puno, sino en todo el país. Una vez más, tú llamas la atención, Jessica, sobre el tema este de... Sacan gente, ponen gente, nombramientos a dedo, cambia el gobierno municipal, regional, nacional y todo tipo de cambios. Y no hay continuidad, porque temas como el de la anemia y la desnutrición requieren continuidad. O sea, no es tomar medidas una vez, es sostener políticas de largo plazo. Y hay un ejemplo. En Lima Metropolitana, el alcalde metropolitano de Lima tiene la ordenanza 2155, por ejemplo, que genera o crea la instancia de articulación local de lucha contra la anemia. Sin embargo, durante todo el 2023, según la misma manifestación de los funcionarios metropolitanos, no se ha activado esa instancia metropolitana. ¿Qué pasa con el hambre cero que tanto se prometió? Si es que realmente se quiere lograr, se tiene que continuar con estas políticas, independientemente hayan sido gestadas o no por tu gestión, tienes que mostrar esa voluntad política para reducir la anemia. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, ha estado con nosotros. Van a ser las 10 de la mañana, vamos a la pausa, volvemos con más. Estamos en exitoso.